Hola que tal amigos de Tercera Caída, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos con un video de la galería de LLPN Con un gran invitado de lujo, de Tiger Estoy muy contento de estar aquí nuevamente en Piedra Negra Una afición, conocedora de lucha libre y pues que mejor con ustedes ¿Cómo te recibe cada vez que pise el ring Piedra Negra? No, contento, contento, como te repito, es una gente que le gusta la lucha libre Gracias al Jorge, al promotor, que hace posible todo esto Y pues contento de estar aquí nuevamente ¿Cuántos años llevas dentro de la lucha libre? Ya llevo 10 años como luchador profesional Yo empecé desde los 7 años a entrenar, pero ya debuté hasta los 13 años ¿Recuerdas con quién fue tu debut? Fíjate que no recuerdo porque estaba muy chico Como yo vengo de familiares luchísticos, mis abuelitos A lo mejor muchos no los conocen, pero son dueños de la Arena Cuatro Caminos en Novolaredo Una lucha, una arena de mucha tradición Y pues mi señor padre Apolo Trayuno que me han inculcado este bello deporte ¿Empezaste principalmente con máscara, verdad? Sí, con máscara, el año pasado, en noviembre, en Arena Coliseo Monterrey Desgraciadamente perdí mi máscara, ¿no? Así es la lucha libre, a veces se gana, a veces se pierde Desgraciadamente me tocó perder y pues ahora no queda más de echarle más ganas Una lucha muy crítica que estuvo muy buena, la verdad, creía haberte ganado Sí, la verdad, fíjate que tuve una preparación muy constante con mi señor padre Mi profesor Silver Star, que me aconsejó, pero como te digo, desgraciadamente Nervios, luchamos, la lucha era el domingo Trabajamos desde el miércoles, tú ya sabrás el cuerpo, no somos héroes Desde el cuerpo estaba cansado, pero pues aún así nos entregamos al mil por ciento En Arena Coliseo Monterrey, casa llena Y qué más podía esperar, pero desgraciadamente perdí mi más Una de las luchas que más nos ha llamado la atención aquí en Piedras Negras Es la lucha que tuviste con tu esposa Lady Flammer ¿Qué sientes al tener una lucha contra ella? ¿Y cuándo se va a volver a repetir aquí la revancha? No, fíjate que, te voy a ser sincero, fíjate que no me gusta luchar a mí con mujeres Pero fíjate que mi esposa, o sea, vamos a dejar un lado de la relación Luchísticamente es una luchadora muy preparada Fíjate, y no le tiene miedo a los hombres, al contrario Parece que estoy luchando contra un hombre Y eso es lo que me gusta, que a pesar de que es mi pareja Arriba del cuadrilátero somos luchadores profesionales Y como viste, ese día nos dimos con todo hasta morirnos arriba del río Muy buena lucha, ¿cuándo veremos la revancha nuevamente? No, pues ahora sí que Jorge diga la revancha Y yo encantado de regresar nuevamente aquí en Pedanero ¿Tienes preparado algo más en tu carrera? ¿Llegar a alguna empresa, triple A, Consejo Mundial? Sí, fíjate que sí, me interesa una empresa Como a lo mejor muchos no lo saben Yo estuve en Llave de la Gloria cuando quedaron nominados El hijo del vikingo, lo que es el villano Yo desgraciadamente no me pude quedar en México por cuestiones, ¿no? Ellos porque vivían en México, pero yo desgraciadamente yo vivía en Nuevo Laredo Y no pude dejar a mi familia, ¿no? A lo mejor por eso no se me viene la oportunidad Pero pues ahora vienen nuevos retos en mi carrera Y pues a buscar una oportunidad y demostrar que tengo talento, ¿no? Soy un luchador completo, físico, lucha, ras de lona, aéreo Siento yo que tengo todo para ser una gran estrella ¿Actualmente estás dentro de la empresa de Crash o solamente les das funciones? No, tengo un contrato de 5 años con Caos Lucha Libre Con Caos Lucha Libre Fíjate que me ha dado muy buenas luchas Ahora me acaba de dar una estelar en Saltillo, con Cibernético, con Gringo Y si créeme que me siento muy contento porque creo yo que sí les gusta mi trabajo ¿Cuáles han sido tus mayores logros dentro de la lucha libre? No, pues fíjate que he tenido, gané el campeonato el año pasado también en Big Lucha en México Le gané el campeonato crucero de Caos Lucha Libre emperador azteca Que ese campeonato ya lo tuvo Carístico, Laredo Key Y creo yo que es un campeonato que gracias a ganarlo se me abrieron muchas puertas Un gran luchador que es de Tiger Nos puedes apoyar invitando a la gente que se suscriban a nuestro canal Y sigan la página del promotor Jorge para que siga trayendo más lucha libre aquí a Pedra Negra Así que toda mi gente de Piedra Negra, de todos lados de la república Sigan a la página Tercera caída Tercera caída de Piedra Negra, de Lucha Libre, Piedra Negras Y no me pierdan de vista porque próximamente vamos a estar aquí nuevamente en Piedra Negra Muchas gracias por estar aquí No, gracias a ustedes por el tiempo Por la invitación y pues ahora a entregarme al 1000% arriba del puente Recuerden que esto es Tercera Caída Suscríbanse, denle like a la página Porque esperemos y no sea la última vez que tengamos a The Tiger aquí Muchas gracias Gracias